Ustedes saben que en Reflexiones Televisión siempre estamos abordando temas que son importantes para todos ustedes y hemos estado aquí cubriendo una información a propósito de la articulación que hay de varias entidades del departamento y de la esfera internacional para el apoyo de procesos productivos. En este caso estuvimos aquí en la Cámara de Comercio con relación a la socialización de los proyectos de enfoque territorial donde participa la Organización Internacional de las Migraciones, la Gobernación del Departamento del Cauca, el SENA, en fin, varias entidades al respecto. Bueno, hoy tenemos el lanzamiento del proyecto DRED, es un proyecto muy importante en donde el SENA se ha sumado a través de un convenio cuyo objetivo es formar para el emprendimiento a una población rural de ocho municipios de la zona centro del departamento. Nuestro objetivo misional como SENA es la capacitación y el mejoramiento de habilidades y destrezas en nuestras comunidades. Lo hicimos a través de este convenio, formamos y apoyamos a través del emprendimiento 12 unidades productivas de ocho municipios de la zona centro en la cual está en este momento el convenio y el proyecto OIM-SENA. Este convenio busca, como les decía, fortalecer el emprendimiento rural para que se pueda generar una oportunidad de autoempleo, oportunidades de ingreso y que estos grupos o estas organizaciones puedan liderar desarrollo rural en cada una de sus comunidades. ¿Qué es eso del emprendimiento rural? Porque escuchamos hablar sobre el emprendimiento acerca de las iniciativas en las ciudades, que los clústeres, que la incubación de nuevas empresas. En el caso de lo rural, ¿cómo se está trabajando esto con la gente del campo? Bueno, interesante. Nosotros a través de la formación, que es nuestro objetivo misional, buscamos mejorar habilidades, conocimientos y destrezas en nuestros aprendices. Al mejorar esas habilidades, buscamos generar unidades productivas o crear empresas. Esas empresas son apalancadas por el SENA con un capital semilla, pero adicionalmente con nuestros instructores y todo nuestro equipo de trabajo, buscamos hacer mucha gestión para seguir apalancando esos emprendimientos de tal forma que puedan ir escalando y se puedan convertir en una verdadera alternativa de desarrollo y de generación de empleo en el sector rural. ¿Ya hay entonces conciencia un poco en el sector rural de integrarse a esta dinámica? Pues porque el chip de la gente del campo quizás sea un poco diferente. ¿Ya son conscientes de que hay que meterse en este nuevo engranaje? Las comunidades rurales tradicionalmente son emprendedoras. Lo que nosotros hacemos es motivar ese emprendimiento y lo hacemos desde un punto de vista técnico y empresarial. Es decir, un poco más organizado, planeado y proyectado. Pero nuestros campesinos son verdaderos emprendedores, solo que estamos haciendo un apoyo para que esas actividades se puedan hacer de la mejor manera. Hay que recordar que el SENA a nivel nacional es la entidad pionera en el emprendimiento y no solamente en emprendimientos urbanos, sino emprendimientos rurales. Entonces, estamos de alguna forma cumpliendo con la misionalidad que tiene la entidad y no solamente en Cauca, sino en todo el país. ¿Cómo es la participación, el trabajo ahí con la OIM? ¿Cómo se articula? Bueno, la OIM a través de su proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial nos focaliza unos grupos productivos en diferentes líneas, como café, como cacao, como ganadería, como piscicultura. Y esos grupos entran en un proceso de formación con el SENA, especialmente con el programa SER. Y de ahí se surgen unas empresas que son apalancadas por OIM con recursos y también con el programa SENA Emprende Rural. Entonces, estamos consolidando pequeñas empresas a nivel rural en los municipios en donde la OIM está ejecutando también su proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial. Estoy mostrando aquí el cacao que nosotros producimos en nuestra región. Este es de cacao del… bueno, cacao de hace muchos años, de por allá. Y nosotros lo procesamos, ¿no? Somos un grupo de mujeres campesinas que el SENA llegó allá a nuestra localidad y nos capacitó para procesar el cacao. Entonces, de ahí nosotros sacamos nuestros productos que son las bolitas de chocolate, las chúculas, que son las que hacían nuestras abuelas. Y aquí tenemos este que es en polvo. Este chocolate es 100% natural, él es en polvo y es amargo. ¿Cómo llegan a ustedes a generar el proceso para la capacitación? El SENA va allá, las prepara, ¿cómo hicieron para llegar a este proceso que usted me está mostrando? Bueno, para llegar a… digamos, nosotros teníamos el producto, entonces nosotros lo sacábamos, pues así a vender al tambo. Y entonces, no, ya cuando el SENA llegó allá y ya que había programas, que el SENA iba a capacitar, pues para trabajar el proceso del cacao, entonces nosotros dijimos, no, pues vamos a… nos reunimos un grupo y ya nos ayudó, pues el concejal y él nos llevó el SENA allá para nosotros… para que… nosotros capacitarnos. ¿Cuántas personas se han metido a este cuento de producir cacao? Pero no solo la fruta, sino ya formarlo en otras cosas, como los bombones, el chocolate, las bolitas que usted me decía, bueno. Bueno, digamos, pues para… un grupo de 20 personas. Y para… para este… de 20 personas. Y ya de ahí, pues nosotros ya lo empezamos a trabajar, también sacamos el licor, esta es la crema de cacao, viene también con… pues tiene un poquito… Esa licorada. Esa licorada, sí. Es como si uno comprar una crema de whisky, pero con cacao. Es una que… así mismo es como la crema, pero con cacao. ¿Por qué le parece usted importante que haya instituciones que apoyen esto, es decir, que los capaciten, digamos, les haga una proyección para ustedes producir otras cosas y no los productos, pues, generalmente que producen en las zonas rurales? No, porque esto nos genera un empleo, por lo menos nosotros, pues las mujeres campesinas, siempre nos dedicamos, digamos, a lo de la casa, ¿no? Como decir, a cocinar, pero no más. Entonces, esto nos da empleo y también para nosotros ayudar, pues, a nuestros maridos, ya el estudio de los hijos. Esto nos genera un recurso. Gracias. Gracias. Gracias.